El que fue la principal puerta de entrada a San Salvador, nuestra capital, a principios del siglo pasado. Hoy, una vez más, como gobierno municipal, y en un esfuerzo compartido con la industria de la constancia, damos vida a este proyecto que estamos seguros será de mucho beneficio para toda la ciudadanía. Agradecemos a la constancia, ese valioso aporte, y agradecemos también el apoyo recibido por parte de los comerciantes informales del sector de Las Bacaneras, para que les pido un gran grosso aplauso. Con ellas, hemos podido conciliar intereses, y el pasado sábado, y horas de la noche, se han ubicado en una forma voluntaria al interior de la ex-cine venida, el PAN pasa nada más a partir de este día, Centro Comercial Independencia. El Paseo Independencia. Esta y nuestro día es una de las zonas más transitadas de este municipio. Sin embargo, guardaba muy poco de lo que era esta vía a principios del siglo pasado, cuando estaba decorada con hermosas esculturas traídas de Italia. Pero basta de tenerlos unos minutos sobre estas amplias aceras, para apreciar escondidas entre la modernidad, la infraestructura que dominaba en esta ciudad a principios del siglo XX. Esa belleza arquitectónica, es la que hemos tratado de preservar mediante esta intervención urbanística, en la que recuperamos horas verdes, colocando perjas para evitar que el ciudadano cruce por cualquier parte. rampas, para que las personas con movilidad reducida puedan hacer uso de esta vía y caminar por ella, tal como quizá lo hicieron cuando eran unos niños, cuando el Paseo Independencia era uno de los orgullos de la ciudad capital, lo quiero decirlo también en nuestro querido país de El Salvador. Así, en este esfuerzo compartido, es que recuperamos el agrante central, obra en la que estamos de la mano con industria a la constancia, una de las compañías que a pesar del paso de los años, aún se mantiene ocupando las instalaciones originales en las que nació la vía empresarial.